Gracias, secretaria. Daniel Escobar, de Proceso Primero. Bueno, preguntarle si, nada más para aclarar, porque había quedado un poco también la duda, en ningún momento entonces el presidente fue al hospital militar, no ha habido necesidad de que acuda a ninguna otra institución de salud, si únicamente se ha atendido aquí nada más en Palacio Nacional, y aprovechando, si nada más se está tomando paracetamol o algún otro medicamento, me imagino que para los otros padecimientos sí. Bueno, lo primero ya informamos ayer que durante la mañana del domingo, cuando llegaba a la primera actividad de la gira que se tenía, pues iba ya con síntomas de resfriado por prevención y por protocolo, se realizan en estos casos pruebas de COVID o de influenza, en el caso del presidente se realizan con alguna periodicidad, ante ello iniciaron las reuniones y una vez que se inició, digamos, el procedimiento del análisis, los médicos sugirieron que por precaución acortara un poco la duración de la última reunión y se decidió que se trasladara a la Ciudad de México en prevención, sobre todo porque si hubiese resultado positivo alguno de los dos virus, resultó positivo a COVID, pues es obligado a aislarse para evitar contagios a quienes estuviesen conviviendo con él. ¿Perdón? Sí, claro que sí, sí. Todo el fin de semana, desde el viernes, ustedes saben que estuvo en la reunión de seguridad, en la conferencia de prensa, en el evento del aniversario de las Fuerzas Armadas de la Marina, posteriormente inició la gira de Tren Maya por el sureste del país, pernoctó en Chetumal el viernes, el segundo día fue básicamente sobre vuelos, Cancún, Tulum, se pernoctó en Mérida y iniciaba el día, inició el día con una reunión de trabajo con personal del Ejército y de la Armada de México, Marina de México, quienes tienen a su cargo diversos aspectos de la construcción del Tren Maya. ¿Y entonces no fue a ninguna institución de salud aquí en la Ciudad de México, nada más? No, él se le practicó en las instalaciones de la base aérea de Mérida, Yucatán, donde se llevan a cabo estas reuniones cada 15 días y posteriormente cuando llegó a la Ciudad de México se le comunicó el resultado del análisis. ¡Gracias! ¡Gracias!